Hola amigos de esto es Ibagué, bienvenidos a esta temporada del 2019. Continuamos investigando sobre la historia de Ibagué para traerla a ustedes de una forma diferente. Espero este programa sea de su agrado. Hoy hablaremos sobre los símbolos de nuestra ciudad fundada el 14 de octubre de 1550 como la villa de San Bonifacio de Ibagué. Yo soy Camila Torres y tengo 12 datos para ustedes que quizás no conocían. La actual bandera Ibagué está conformada por tres franjas con los colores amarillo, verde y rojo, los cuales están dispuestos horizontalmente de iguales dimensiones. Tiene su origen en la bandera que adoptaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada por ley el 14 de julio de 1814. Sin embargo, su vigencia fue hasta 1819 cuando el Congreso reunido en Angostura decretó el uso del amarillo, azul y rojo tras la independencia. La bandera Ibagué no cuenta con un registro histórico con una fecha exacta de su adopción como símbolo patrio. Su referencia data del cuarto centenario de la ciudad. Los significados de cada color son amarillo, simboliza la riqueza minera que tiene nuestro municipio, el verde representa la vegetación y el color de los cafetales y finalmente el rojo representa la sangre derramada por los héroes ibaguereños en las luchas de la independencia nacional. Durante la celebración del cuarto centenario de la ciudad en 1950 se adoptó el escudo soberano del Tolima heredado por la provincia de Mariquita. Se mantuvo así hasta 1988 cuando en un acto conmemorativo del aniversario de la fundación de la ciudad se otorgó el escudo propio a la capital musical. Este escudo fue descrito por el historiador José Domingo Arias Bernal, quien inicialmente lo describió de forma puntual afirmando que todo lo que de tradición, gallardía y nobleza tiene la ciudad se condensa en el escudo. Fue mediante el acuerdo 045 del 11 de agosto del 2000 por el cual se adopta oficialmente el escudo de la ciudad de Ibagué como símbolo institucional del municipio. En la parte superior del escudo se encuentra la corona imperial de Isabel la Católica y Grande, gestora de la nueva era. La corona cubre y resguarda amorosa los cuarteles y la franja de los emblemas, significando que el territorio pertenecía a Castilla. En la primera franja sobre fondo verde que indica la fertilidad de las tierras, sobre este confín se encuentra el majestuoso nevado del Tolima, de él se desprende el río Conveima. Los cuarteles dibujados en rojo igualdad ostentan los símbolos de la bandera invicta de los tercios que vencieron la quimera e hicieron posible la ilusión. En ellos se destaca el rojo de la epopeya y el amarillo de todas las riquezas. En uno de los tercios inferiores y sobre fondo rojo se encuentra una cruz de oro, la cual describe el historiador como una cruz de misionero que hace referencia a la fe y la religión. Sobre el tercio final, un campo amarillo que representa las riquezas del municipio. Se aprecian dos manos entrelazadas, una blanca y una morena, una fina y una curtida que simbolizan el duque de Gandía de España y a don Baltasar, líder de la etnia Conveima. Esto en representación de la alianza de dos razas. Finalmente, en representación de la lucha que se ha librado en nuestras tierras, el escudo posee un par de lanzas sobresaliendo hacia el extremo superior izquierdo y un par de arcabuses, armas que se cruzan en la parte posterior del escudo. Representan la fuerza de los imperios y las armas de guerra coloniales. El escudo de Ibagué tiene otra representación en la cual es cubierto por el manto imperial, armiño y oro. Representa el sentido afecto de la corona por su ciudad ultramarina y en la parte inferior el nombre de la ciudad y fecha de su fundación. El 31 de julio de 2012, por medio del acuerdo 007, el Honorable Consejo Municipal de Ibagué adoptó de manera oficial el himno de Ibagué. El poeta Jorge Arturo Villegas Grisales y la maestra Etna Victoria Boada fueron los ganadores del concurso abierto organizado mediante acuerdos 046 del 21 de agosto de 2001. La letra consta de cuatro estrofas un coro donde se resalta la raza pijao, la riqueza natural, la mitología de la ciudad, así como su diversidad musical. En febrero de 2008, el Círculo de la Competitividad Turística del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué, aunaron fuerzas para lograr la marca de Ibagué Capital Musical, para impulsar uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad y así fortalecer el sector turístico de Ibagué. Es hasta el 2010 que luego de años de trabajo se adopta de forma oficial la marca Ibagué Capital Musical mediante acuerdos 026 del 4 de octubre, marca que debe ser renovada cada cierto tiempo. En el año 2000, previo a los 450 años de la fundación de Ibagué, la ciudad ya lucía el esplendoroso color rosa. Esto impulsó al Consejo Municipal a través del Decreto 0569 de octubre del año 2000 a que adoptaran el Ocobo como árbol insignia de la ciudad, gracias a su belleza y atractivo natural. Anteriormente, el árbol insignia de Ibagué era el café por ordenanza 038 de 1912. El tamarindo también fue árbol conmemorativo en la época colonial por uno que sembró López de Galarza en la esquina norte de la actual Plaza de Bolívar y que fue destruido durante el ataque pijao a Ibagué en 1606. La ciudad cuenta con diversos espacios de expresión artística, especialmente musicales, iniciativas que nos llenan de orgullo y que se han convertido en referencia cultural de los ibaguereños y visitantes. Algunos de estos son el concurso nacional de duetos Príncipe de la Canción, el festival Ibagué Ciudad Rock, Dizonarte, el festival de música colombiana, festival música del Ocobo, el encuentro universitario de Jazz y Latin Tolillaz, entre otros. Y finalmente les tengo mi bonus que es Ibagué Man, héroe de los chicos del tortugazo, medio digital de Ibagué. Este superhéroe representa la amabilidad y diversión. Su máscara tiene el escudo de Ibagué y el nevado representa su tenacidad, el estrechón de manos y además la corona que lo hace sentir como un divo. Nuestros símbolos, así como la música, hacen de Ibagué una ciudad única en medio de un gran paisaje, tanto cultural como natural. Por esto, por su gente trabajadora y gestores culturales, es que nos enorgullece ser ibaguereños y trabajar cada día más por la cultura de la ciudad. Y si quieren saber más sobre la capital musical de Colombia, solo deben estar al tanto de nuestras redes sociales y ver nuestros capítulos de Esto es Ibagué. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.